hola a todos mis corazones mis náyades mis soles cómo están bienvenidos un día más a este canal a vuestra casa bueno vamos hoy con una lectura interactiva general colectiva sin opciones para todo el mundo que está presente porque digo para todo el mundo que está presente obviamente esta lectura no es para quienes no lo ven por eso quienes estáis aquí pues lo único que voy a pedir es que traigáis la energía de esa persona lo más limpia posible y para ello solo necesito que miréis sus ojos y no penséis para que suene el máximo posible esta lectura y sea un acierto mínimo 90% lo más importante es lo que tú pongas es decir no pienses deja que esa persona hable deja que los guías te expliquen deja que ellos te digan y luego ya suelta y piensa lo que quieras pero mientras yo estoy canalizando por favor no pienses ni tengas expectativas eso es lo más importante si esta es la primera vez que estás por aquí bueno pues no es casualidad tienes que saberlo te doy la bienvenida me alegro muchísimo de que compartas un ratito de tu vida conmigo siéntate cómodamente y disponte a escuchar puede ser que eso sea para ti puede ser que no así que yo te recomiendo que escuches y si no tienes nada que ver con el amor o no quieres saber nada de eso al final tenemos la parte de baraja española donde podrás hacer tu pregunta eso que tienes en mente tema laboral hijos casa no lo sé el tema que tú quieras para que yo pueda responderte es con la mayor proximidad posible al acierto de un sí o un no y porque sí porque no de acuerdo eso será el final vamos a comenzar empieza a visualizar esa persona sus ojos tráeme los hasta aquí no pienses tómate el tiempo que necesites y repite su nombre cada vez que yo tome un mazo y baraje bien empezamos yo siempre recomiendo ver los vídeos lo más pronto posible desde que se suben pero son todos atemporales a excepción de mi segundo canal donde hay una parte en vídeos que son tres nueve días dentro del año es decir si los ves ahora donde pone tres nueve días dentro del año es tres nueve días después de que ves el vídeo dentro del año que estamos de acuerdo estos son todos atemporales no importa si los ves en este año el año que viene dentro de dos ni si estás viendo ahora un vídeo de hace tres años es igual tenías que verlo ahora ok la vela se apagó tenías que verlo ahora vamos a empezar pero primero voy a encender la vela perdón vamos a poner un momento en pausa la cámara bueno pues ahora sí vamos allá necesito claridad luz por favor díganme que tienen que saber de esta persona especial por la que están preguntando a dónde se dirige sus vidas qué pasos va a dar esta persona qué interés hay y que tienen que saber he visto de pronto una protectora de animales quizás estás a la espera de la adopción de un gatito un perrito una mascota o dos te van a traer muchísima felicidad si tienes una mascota que está mal y está va a salir bien no te preocupes wow madre mía hay corazón tengo de punta hasta el bello de la cara porque pues porque porque yo siento que os rompieron tu vida tu pareja tu familia y ahora te viene la justicia y ahora viene para ti tu momento vas a recuperar tu familia vas a volver a vivir con la persona que tú amas y si nunca fue así ahora te toca vivir con esa persona tengo varias energías aquí pero la primordial es si tú preguntas por alguien con quien estabas casada o casado y esto se rompió o porque se fue o por una tercera persona esta persona regresa a tu vida y regresa para quedarse y regresa muy cambiada viene justicia para ti pero también me están hablando de personas del pasado de mucho tiempo atrás que os habéis vuelto a reencontrar ahora este amor esta historia no se vivió bien sea por ti porque dijiste que no o por esta persona o porque vuestros caminos se separaron porque no pudo ser por lo que fuera viviste una vida bastante desgraciada perdón que lo diga así pero así lo veo bastante infeliz y has estado acordando de esa persona de vez en cuando y siempre te has preguntado qué hubiera pasado si ahora la vida te trae esta persona y ahora es tu momento de que esta persona y tú hagáis lo que teníais que haber hecho hace años para todas las energías para todas las personas que están aquí presentes esto equivale 10 de copas los amantes la unión la familia y la familia feliz porque alguien va a tener la valentía suficiente como para decirte lo que siente y enfrentar a los demás y volver al hogar y formar un hogar contigo ¿por qué? ¿por qué? por justicia porque ya te toca ser feliz maravilloso vamos a dejar estas dos que han salido importantísimas no olviden esto si tú estás aquí preguntando por alguien que recién conoces bueno vamos a ver qué nos cuentan pero ten en cuenta esto era justo ya que ya te tocaba ser feliz ya te toca así que lo que viene para ti es muy bonito muy bonito repite el nombre de esa persona por favor si últimamente me dicen los guías perdón estás teniendo problemas auditivos suenas como te suena como ese pi en el oído que no te deja más de la cuenta puede ser un problema auditivo pero también me dicen que están resintonizando tu frecuencia porque somos frecuencias somos como antenas de radio para adaptarte a esta nueva dimensión realidad porque no te has dado cuenta pero has saltado a una realidad diferente claro esto no se hace de de pronto atravieso un espejo y me encuentro en Narnia no no que puede pasar puede pasar esos portales que de las personas que desaparecen tú miras para atrás y dices bueno pero si estaba aquí ¿qué ha pasado? sí que ocurre pero no es así es que tú has cambiado de dimensión y te están reajustando ¿vale? vamos a ver no corazón mío no esta persona no va a soltarte no tú eres lo más preciado que tiene no 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 es que verás lo que te voy a decir esta persona ya se ha sentido bastante miserable y se siente bastante miserable por haberte dejado pasar por haberte dejado atrás se ha sentido pobre pobre espiritualmente miserable es la palabra ¿por qué he hecho esto? yo no estoy dispuesto dispuesta a renunciar a lo que es mío y ella es mía él es mío sí se está se está dirigiendo así lo siento tal cual yo escucho yo lo digo vamos a ver ¿qué ha pasado aquí? ¿y qué pasa? claro has tenido muchísima paciencia con este amor por el que tú me preguntas y este amor estaba teniendo muy mal genio te hablaba de forma muy brusca incluso cuando tomaba más de la cuenta o no no tenía por qué te contestaba de malos modos tú has tenido mucha paciencia aquí estamos ante una persona tremendamente egoísta que ha sido o ha querido ser el centro del mundo que ha mirado solo su ombligo y que viene bastante cambiado cambiada y que te ve así como la emperatriz como la que da frutos como la que su casa su hogar su abundancia ¿por qué la emperatriz está cabizbaja mirando un mundo y tiene esa mirada? ¿por qué este hombre o esta mujer se está dando cuenta ahora de lo que ha dejado pasar de que contigo lo tenía todo todo claro que sí ya de por sí tú eres alguien bastante intuitivo que te ves venir las cosas y no te equivocas es que no te equivocas tienes una mascota no sé si es un perro o un gato o ambos o perra, gata que cuando miran para un sitio y se portan de determinada manera tú ya sabes que algo va a pasar y sabes qué es quizá porque el perro ladra de una manera diferente o gruñe o porque el gato hace algo distinto y tú sabes que alguien viene o que va a sonar el teléfono o algo así te lo indican tus animales si es que los tienes si no es así tendrás mascotas que hagan esto porque tu intuición y tu salto a otra nueva realidad va a pasar esto es una de las cosas que te trae esta nueva realidad ¿qué es lo que te trae esta nueva realidad? que esta persona regrese a tu vida mirad yo estoy sintiendo mucho de verdad personas del pasado que tenían que haber vivido una vida con ustedes y el camino se separó y ahora regresan claro cuando te vuelves a encontrar con una persona así por regla general no vienen bien vienen tocados rotos después de una separación es muy difícil que vengan enteros ¿verdad? hombre vienen más sabios eso sí es verdad con más experiencia más adultos pero ya con una vida cuestas y resabiados como yo digo de lo que han vivido y no se fían ni medio pelo de nadie a ti te pasa igual es como si tú hubieras estado diciendo vale has tenido tus historias o tus pretendientes o las personas que han estado tras de ti igual has dado oportunidades pero ninguno o ninguna ha terminado de tocar tu alma porque en el fondo nunca olvidaste a esta persona o pensaste que tú el amor no estaba hecho para ti hasta que te has vuelto a encontrar con esta persona o te la vas a volver a encontrar si esto es alguien nuevo que no es del pasado ahora cuando tú estás planteándote ¿será verdad que yo sí tengo derecho a una familia feliz? ¿será verdad que por fin mi marido mi esposa regresa dándose cuenta de lo que hizo y arreglando de verdad lo que rompió? pues sí así va a ser así va a ser es que no es solo la justicia es que también el juicio esto viene de arriba esto no se puede cambiar las puertas se abren para ti es tu momento mira juicio y justicia otra vez te ha llegado la hora corazón ya es el momento de que tú en tu vida veas la felicidad materializada porque ya has esperado bastante este es el mensaje principal que vienen a darte sea que me preguntes por el amor sea que te creas que te vas a divorciar y no quieres no, 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 no aquí lo que viene ahora es tu momento de felicidad y un cambio radical que viene a tu vida prepárate para esto probablemente te vayas a vivir a otro país país continente el mundo sí con una habla distinto una lengua distinta una cultura distinta pero te vas a adaptar muy bien no me dicen que probablemente que no que te vas a ir la mayor parte de ustedes ¿de acuerdo? mirad para algunas algunos de ustedes os vais a marchar antes de que esta persona aparezca porque estáis como queriendo huir o dejando atrás una ciudad o una vida que ya no ya no os hace bien y justo con todo el dolor y con toda la pena que dejáis atrás por partir en ese lugar al que os dirigís encontráis a esta persona para quienes no tengan a nadie prepárense porque si la vida os está obligando a salir de un sitio y no queréis no resistáis porque viene vuestra verdadera felicidad algunas veces como yo digo no entendemos por qué nos pasan las cosas y nos creemos que es como una maldición ¿no? y lo que viene es una bendición entonces de esto se trata tu lectura hoy viene un gran cambio para ti que para ti va a ser duro pero que lo que te trae es felicidad ¿me expliqué? esta persona que tenemos aquí es alguien te lo vuelvo a repetir o que se enfadaba con mucha facilidad o que tenía muy mal temperamento y digo tenía porque ha cambiado algo le ha pasado algo importante si esta persona te dejó por otra fíjate que la otra persona se ha encargado de devolvértelo cambiadito completamente cambiado pero no porque la otra persona lo haya hecho bien sino porque ha hecho que se dé cuenta de que te amaba a ti y te ha amado siempre si esta persona no tenía nadie aquí estamos ante una persona que por fin abre los ojos y se da cuenta de cuánto te ama seis de copas te recuerda te piensa relee mensajes esta persona tiene o una carpeta con mensajes tuyos o una cosa en el teléfono que no sé qué es donde tiene guardado todo lo tuyo y cuando está sola lo mira y lo remira y lo escucha y lo ve y lo mira otra vez y tiene vídeos tuyos sí puede ser que tú le hayas dedicado algún vídeo con un baile o con algo que tenga que ver con gimnasia incluso porque lo mira y lo remira es que arrepentido o no lo siguiente esta persona dice si no me perdona no voy a poder continuar con mi vida necesito que me perdones lo necesito para vivir yo no sé si lo que te hizo fue tan imperdonable pero bueno si tú le sigues amando date la oportunidad porque todo el mundo cambia yo misma no soy la de ayer ni tú ni la de hace un rato vamos cambiando y tú has dado un gran salto cuántico acuérdate del principio esta persona viene enamorada rey de copas y viene a ofrecerte todo el sol con las decisiones tomadas y claras el emperador aunque tú creas que viene engañándote no es así viene con mucha fuerza viene a por todas claro después de haber pasado uno de los peores momentos de su vida tiene mucho miedo que le rechaces mucho miedo y a lo mejor le vas a rechazar de primeras puede ser que le rechaces de primeras sí puede ser porque no te fíes ni un pelo porque creas que esto es apariencia porque es lo de siempre y no no es lo de siempre y no es lo de siempre y te vas a dar cuenta en su mirada ha cambiado hasta su voz ha cambiado su forma de vestir se ha dejado barba si no la tenía siempre cuando estemos hablando de un hombre claro ha cambiado mucho su aspecto físico aún así los ojos de esta persona te siguen magnetizando te puede en su mirada esta persona te mira te derrites pero es que tiene una mirada que es que te penetra en lo más profundo de ti parece que te está leyendo el pensamiento y para quienes recién están conociendo a esta persona prepárate porque esta persona va a luchar y viene con todo pero con toda la artillería por ti no le va a importar nada tengas pareja no la tengas estéis lejos estéis cerca le va a dar igual y estás ante el amor de tu vida repito he sentido personas de mucho tiempo atrás que regresan dale la oportunidad porque a lo mejor a lo mejor no seguramente no es la persona que tú conociste pero si eso se quedó por vivir y la vida te lo vuelve a poner delante por algo es vale no lo olvides que esta vez si va a salir bien y si tú estás me dicen los guías si esta persona aparece y tú ya tienes una vida una familia y tienes que elegir me dicen que apuestes que apuestes por este amor porque es el que te va a hacer feliz que te podrías quedar con la pareja que tienes y tener monotonía rutina pero estabilidad pero nunca serías feliz feliz del todo que para conseguir esto tú también tienes que poner de tu parte que es dar el salto y renunciar a la comodidad que por otro lado no vas a estar incómoda no incómodo porque esta otra persona viene bastante bien preparado en su vida no es que esté carente de nada pero claro tú te expones a que si dejas a alguien con quien llevas tiempo y tienes una vida hecha hombre no te vayan las cosas a lo mejor igual de bien pero si vas a ser muy feliz eso es lo que el mensaje principal que hoy me están trayendo así que si es para ti tómalo por favor porque te están hablando directamente y esto viene muy pronto vale quiero ver cómo viene esta persona cómo viene acordaos que hay como tres energías abiertas la persona del pasado de cuando erais muy jóvenes y no se dio y ahora regresa de nuevo te la encuentras yo que sé algo así la persona que apenas os estáis conociendo que va a luchar y esa persona a la que amáis lleváis mucho tiempo amando que metió mucho la pata te perdió y ahora también viene a intentar recuperarte a la que tú probablemente le digas que no pero yo que tú le daba una oportunidad vale tenemos esas energías abiertas que pueden ser la misma pero tienes que tomar la que sea tuya la casa claro y antes salió y la casa escúchame tú te vas a ver tú vas a vivir con esta persona eso seguro eso lo tengo yo clarísimo sea para siempre sea por poco tiempo sea unos años sea no lo sé yo diría que una vida entera formar perdón formar árbol de familia arcoiris yo te diría que esta persona estaba destinada para ti se cambiaron se bifurcaron los caminos y ahora vuelve a retomar lo que tenía que haber hecho y yo veo vivienda en común vivir juntos o juntas con el corazón en la mano a pecho descubierto sin miedo tú sientes que esto te lo robó la vida que este amor te lo robó la vida sí te lo arrebató te lo arrebató la vida pero en el libro de tu vida todavía hay muchas cosas que tienen que pasar puede ser que esta persona esté lejos o venga de lejos o tú te marches lejos también puede ser cuando te pida este compromiso porque te lo va a pedir y te va a decir que no tiene tiempo para esperar tu respuesta como suena que te decidas que si tú temes a su infidelidad esta persona es muy fiel ¿de acuerdo? y si te dice que no te va a engañar es que no lo va a hacer nunca jamás te olvidó y te lo va a decir en caso de que sea del pasado te va a decir que siempre supo de ti de lejos pero que siempre estuvo al tanto de tu vida que sabía no sabía todo pero que sí sabía si te casaste si tuviste algún hijo que siempre estuvo al tanto de ti mediante otra persona es que esto es destino ¿qué es lo negativo aquí? vale lo negativo aquí es que este amor viene con condiciones la condición de que o vas con todo o no vas ¿me explico? no puedes dejar las cosas a medias si tú estás casada vas a tener que divorciarte o casado si tú tienes hijos no puedes decir bueno voy y vengo por mis hijos no te llevas a los hijos por delante para vivir con él esta persona lo quiere todo contigo no puedes no va a permitirte que lo hagas a medias esa es la única ¿por qué digo inconveniente? porque hay cosas que tú no quieres dejar atrás y tú te vas a vivir lejos con esta persona no a la vuelta a la esquina por el trabajo de esta persona y puede ser incluso que tengas que renunciar a tu trabajo que donde te vayas lógicamente encontrarás algo o no te haga falta no lo sé pero vas a tener que dejar muchas cosas atrás eso es lo más oscuro a lo mejor que puedo ver aquí pero es que de verdad este amor tan grande es un amor que te da te lo ofrece con el corazón alguien que siempre supo de ti que no te va a dar tiempo no tiene tiempo para esperar tus respuestas tiene que marcharse quizá porque tenga algo importante que solucionar y va por ti si estás lejos para llevarte directamente y si estás cerca igualmente te dice mira me ha salido algo en tal sitio y la respuesta tiene que ser ya de hoy para mañana acuérdate de esto hay muchas cosas por escribir en tu vida va a cambiar radical tu vida así viene con prisas vale pues ya hemos visto como viene muy bien vamos a ver iniciales y palabras que los guías quieren que tú sepas pistas señales de qué vas a estar viendo o qué va a estar ocurriendo a tu alrededor cuando esta persona se presente ante ti en esta lectura yo no he visto llamada ni presentarse en tu puerta simplemente la unión el encuentro que puede ser de cualquier manera o con llamada o con mensaje o con mira verte o con algo así pero no te están diciendo cómo exactamente vale creo que sí cayó una por aquí es una y latina muy bien vamos a ver la e y latina v a r f m z h q d y g y latina y la o creo que solo se repite la i esta vez creo aquí hay muchísimas muchos nombres y muchas palabras en tan pocas letras valeria fermín evaristo ramón pancho gio rocío eleonor karen bartolomé esteban ester eva elías encarnación domingo domingo darío dylan damaris diana diana olga ignacio ignacio samara esperanza 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 estoy viendo me hacen ver la palabra hotel zancadilla quietud dinero robo plagio espera badenes firmas carretera peaje autovía aeropuerto pista duelo congelado congelación muy marcado aquí los caminos las carreteras los vuelos arena armando víctor victoria estefanía saúl samuel soraya marta gemelos manuel mona nino diego karen iván fermín rafael raúl esteban doctor yogi jim frenos esquivar esquí azafrán ray rey bayas serafín elías elisabeth carmen domingo sierra arquímedes oscar raimundo hilario franco roco francisco sacarias gil regina ramón ramona quevedo arquímedes álex 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 remedios guillermo raúl orquesta rayos quemadura comida estación costura quemadura isla 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 vale vale os las dejo por si queréis hacer captura de pantalla y hay alguna palabra en concreto que hayáis pedido o no he visto yo alguna otra palabra y ustedes la vean es para vosotros de acuerdo muy bien ahora si mis corazones vamos a ver signos aunque esto es para todo el mundo vamos a ver que signos prevalecen más fuertemente en esta lectura de acuerdo vamos allá vamos a ver capricornio y tenemos bastante de escorpio sagitario virgo pistis acuario y libra se nos queda también parte de leo atención repito capricornio sagitario virgo pistis acuario libra parte de escorpio y parte de leo creo que no se repite ninguno aquí de todo de todo puede ser para cualquier signo muy bien voy a sacar porque me lo han pedido los guías tres pensamientos tres frases que esta persona se repite continuamente cuando piensa en ti tres ahí están tres cambiaré por ti me lo echaste en cara me lo tiraste a la cara no hay distancia no hay océanos que nos separen ustedes sabrán por qué dice eso yo no tengo ni idea porque no es mi novio es el vuestro o es vuestra novia así que ustedes sabrán bueno pues ahora sí mis corazones vámonos con la pregunta directamente a la baraja española para que solucionen esa duda que tenéis que os está rondando por favor sean muy precisos a la hora de hacer la pregunta que se pueda contestar con un sí o con un no bien no pregunten dónde cuándo por qué para qué porque eso no se puede hacer en un vídeo interactivo tendría que ser en consulta personal que de pasos digo no tengo consultas hasta próximo aviso bien así que observa bien el punto central coloca la palma de la mano izquierda y haz tu pregunta cuando estés listo o lista reanuda el vídeo recuerda que yo no tengo redes sociales es decir que donde veas mis vídeos donde sea pues si te diriges a esa página facebook instagram tiktok es una estafa ¿vale? yo no cuelgo vídeos en ninguna red social esto es un sí o es un no esto es sí o es no bueno antes de darle la vuelta a la otra yo ya te digo sí vamos sí seguro absoluto y ya y pronto es que es que sí 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 totalmente sí yo no voy a poner más cartas sí a todo éxito total no tengas dudas pronto sí ya y el haz de espadas anda y haz de oro y haz de espadas antes de las siete cartas mira apaga cierra vete porque está todo arreglado felicidades de verdad felicidades os mando un abrazo gigante mil bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chao así y y y y